En el 2003 dejé el profesionalismo, ya vine de allá de mi carrera, estuve allá en Bolivia, la última vez que me jugué profesionalmente y después no jugué más. Sí, Guido, ¿y qué pasó con el goleador, con la figura? ¿Qué pasó después de que se fue el fútbol? Cuando dejé de jugar al fútbol no me fui más a las canchas, no me llama la atención, no es que sea egoísta en el sentido este de que por ahí yo sé que hay muchísimos jugadores acá en Tucumán que tienen muchísimas condiciones. En mi época casi la mayoría de los jugadores que jugaron en Atlético en el Nacional B eran prácticamente todos tucumanos y entre santiagueños. Y ahora son todos de afuera prácticamente. Y ahora todos prácticamente son de afuera. ¿No le dan cabida al jugador tucumano? No le dan y yo digo que para mí, yo soy santiagueño nato, puro, para mí entender y para ver los futbolísticos yo digo que el jugador tucumano es uno de los mejores que puede existir en la Argentina. ¿Pero nunca pudiste hacer una diferencia económica? ¿La malgastaste la plata? ¿Te equivocaste en...? Comentamos sobre eso. Hoy por hoy ganan fortuna los jugadores. Y antes no sé si ganaban lo que ganan hoy por hoy. En Atlético lamentablemente, económicamente tampoco estaba muy bien en esa época. Y a lo mejor yo pensaba otra cosa. Porque yo cuando llegué a Bolivia ya me estaban por nacionalizar boliviano. Porque era que yo había hecho una buena diferencia de goles jugando en San José de Oruro. Después tuve una lesión bastante jodida, faltando cuatro días para empezar la Copa Libertador en el 99, te estoy hablando. Pero en Jorge Winsterman de Cochabamba estaba contratado yo ahí para jugar la Copa en el 99. Y faltando cuatro días para empezar a dar inicio a la Copa Libertadores, lesioné el ligamento cruzado de la rodilla derecha. ¿Y en esa época chau? Y en esa época y aparte de eso, agremiación futbolística no hay en Bolivia. Y bueno, no se me dio. Esa oportunidad que tuve es la única a nivel internacional que... Que te podía dar un... Un rédito, claro. Y bueno, lamentablemente no se ha dado las circunstancias así. Sí, Guido, ¿te arrepentís de algo en la vida? Por ahí... Por ahí de no haber tenido la suerte de poder resurgir en el flujo. Pero he llegado a donde he llegado, base a todo mi esfuerzo. Nadie me regaló nada. He sufrido hambre, he sufrido calor, he frío, he sufrido todo. Y yo con los dientes apretados siempre quería llegar, quería llegar, tenía ese hambre de... De hacerle saber a la gente de que no solo venía para cubrir un puesto, sino a triunfar en el fútbol y a dejar todo. Yo en su momento, yo cuando jugaba en Atlético, este... Ninguno me tiene que por ahí reprochar nada. Ningún partido he dejado que desear en el sentido de que tenía que poner lo que tiene que poner un jugador adentro de la cancha. En ningún momento la gente me va a reprochar a decir Guido Abayá y no dejo nada.